¿Cómo se va a comportar el viento mañana, martes? En la región norte, bueno, cielos claros, buen brillo solar. Las temperaturas, 23 grados la máxima promedio y 6 la mínima. Aquí en el sur, 21 grados. Excelente jornada también con cielos claros, algo nubosos y nieblas en la mañana. El día miércoles comienza la inestabilidad luego del mediodía en todo el territorio nacional. En el norte, las temperaturas siguen altas, 23 grados la máxima y 10 la mínima. La inestabilidad en el sur del país va a producirse al final de la jornada con temperaturas de 22 grados la máxima y 10 la mínima. Santa Rosa se acerca, el 30, inestabilidad tanto en el norte como el sur con precipitaciones y tormentas de variada intensidad, no descartándose alguna de ellas de carácter severo que vendrán acompañadas de manifestaciones eléctricas abundantes, lluvias copiosas y probablemente en zona de tormenta granizo. Santa Rosa se nos va a despedir este jueves y prácticamente es el último episodio atmosférico en el mes de agosto. Por el momento, esto es todo. Presentó Fiat Argo. No manejas, sentís, importa y respalda, Sebel.